¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este video a un programa más. En esta ocasión vamos a dar una enseñanza, una pequeña enseñanza acerca del perdón de Dios. ¿Qué tan importante es el perdón de Dios? ¿Qué es lo que conlleva también? ¿Qué nos tiene que perdonar? Porque todo eso, en algunas ocasiones en la página de Facebook que tengo, algunos comentarios que me ponen es que ¿dónde está el perdón de Dios y el perdón de Dios? Y muchos cuestionan y hablan del perdón de Dios, pero lo dicen o mencionan esta frase y hablan sobre el perdón de Dios como eso, como un perdón que Él tiene que dar o que nosotros nos merecemos o que todos merecemos un perdón, pero no sabemos también qué es lo que la Biblia dice acerca del perdón, qué es lo que conlleva, si hay algunos pasos que uno tiene que seguir para poder recibir el perdón de Dios. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver en esta ocasión. Creo que es importante para todos nosotros tener en claro también acerca de este tema, tener algunas cosas, algunas ideas, algunas bases de lo que la Biblia nos dice en cuanto al perdón. Como decía, el tema de esta pequeña enseñanza es el perdón de Dios. Una frase que escribí aquí, Dios es más dispuesto, está más dispuesto a darnos su perdón que nosotros a recibirlo. Dios está más dispuesto a darnos su perdón que nosotros a recibirlo. Eso lo escuché en alguna ocasión. Y eso lo vemos en la Biblia y vamos a verlo también, a detallarlo un poco. ¿Qué tan dispuesto está Dios para darnos ese perdón que nosotros necesitamos? Y vamos a ir comenzando, como les mencionaba la otra vez también, traigo aquí algunas notas, entonces disculpan por si no veo mucho a la cámara. Pero vamos a empezar con las ideas que uno tiene sobre el perdón en general. Y por ejemplo, hemos escuchado algunas frases, hasta algunos dichos sobre el perdón. Por ejemplo, eso que dice perdono, pero no olvido. ¿Qué tan bueno o qué tan sano sería digamos esta idea acerca del perdón? El perdonar así es solamente eso o incluye el recordarlo, estarlo recordando o traerlo a memoria, ya sea para nosotros o para recordárselo a la otra persona. Esta frase dice perdono, pero no olvido. Entonces sería un completo, un perdón sincero o todo eso sería el perdón. La otra frase dice te perdono. Por ejemplo, muchas veces cuando uno tiene discusiones, ya sea con la pareja, con amigos, con familiares, tal vez te perdono, pero no quiero volver a verte. Este perdón también es un perdón sincero, es un perdón total. La otra frase dice perdonar es olvidar. El problema con alguna de estas frases y con esta que dice perdonar es olvidar, ese es el problema. Que cuando nosotros a veces perdonamos a alguien y si nosotros nos olvidamos de eso, puede que la persona lo haga otra vez. Entonces como que algo le falta, como que a estas ideas en general le falta algo para que sea un perdón completo o sea un perdón sincero, ya sea para nosotros y para la otra persona. Este hemos escuchado también o al menos yo he escuchado una frase también de reflexión que dice que perdonar no es en sí perdonar a la otra persona o darle esa libertad o liberar a la otra persona. Dice de que perdonar es darse cuenta de que el prisionero es uno o liberarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno no perdona, el que es esclavizado, digamos, de alguna manera, el que es aficionado de alguna manera, pues es uno. Porque uno es el que carga con todas esas cargas, valga la redundancia. Este, y tal vez la otra persona ni en cuenta, pero es uno el que está sufriendo, el que está llevando todo el peso de todo lo que conlleva tal vez la amargura, los celos, el coraje, la ira y todo lo que conlleva la palabra de perdón. Entonces dicen de que tiene tal vez un poco más sentido de que perdonar no es no es hacerlo o no es darlo a la persona porque se lo merece, sino es más bien dárselo a uno mismo porque uno tiene que ser libre de toda carga, uno tiene que liberarse. Pero esas son algunas ideas, como decía, acerca del perdón. Pero según la Biblia, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo define la Biblia el perdón? Dice el perdón, según la Biblia, la idea del perdón cuando se usa con relación al pecado? Es la de cancelar una deuda, quitar la barrera y efectuar la reconciliación, erradicar el pecado. Esto lo dice el diccionario bíblico ilustrado. ¿Cuál es el contexto? Y lo mencionábamos también en el video anterior acerca del pecado, que es otra de las cosas que vamos a ver, pero es bueno que nosotros tengamos en claro de qué Dios nos va a perdonar, saber también qué es el pecado. Y uno de los problemas principales que mencionábamos también era de que el pecado no es solamente una falta a las leyes de Dios, sino que el pecado es en sí el deseo del hombre de hacer su voluntad, de vivir conforme a su voluntad, conforme a su manera, separado, independiente de Dios. Entonces, eso es lo que lo que encierra el pecado en sí, es separarse, alejarse de Dios, es romper, y lo que hace el pecado es eso, romper la comunión, romper esa relación, esa intimidad con Dios. Y eso lo vemos también, allá en Génesis capítulo 3, con la primera pareja. Cuando Dios nos perdona, no es que, este, no es que Él se olvide, y eso es lo que dice la Biblia también, y no es que uno se esté contradiciendo o que esté contradiciendo la Biblia, pero la Biblia dice de que Dios se olvida de nuestros pecados, lo echa a lo profundo de la mar, pero si, pues, analizamos o lo, 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 explicamos de alguna manera, lógicamente, no es algo literal, sino que eso es algo simbólico, este, no es que Dios en sí literalmente eche nuestros pecados al fondo de la mar, no es que Dios se olvide tampoco de nuestros pecados, porque de hecho, en Apocalipsis habla de algunos libros de memoria, de algunos libros donde se van escribiendo algunas cosas, entonces Dios, el que Dios se olvide literalmente, pues, como que no, no, no hace sentido. Lo que hace Dios, y también es esto, o sea, cuando Dios dice de que se olvida, es de que no nos, no nos lo echa en cara, digamos, a cada rato, o no, o cada vez que nosotros le fallamos, o cada vez que nosotros pecamos, no es que Dios nos esté recordándonos, lo que muchas veces nosotros como personas hacemos, tal vez a nuestra, a la pareja, o a los amigos, o a los familiares, que uno se lo recuerda, le recuerda lo que le hicieron a uno, y como que se los está echando en cara, a cada rato, y eso es lo que, al menos cuando vamos a la Biblia, hablando del perdón, cuando Dios perdona, hace eso, de que Él, este, no nos lo está recordando a cada rato. Vamos, así como tenemos también, eso es en cuanto al perdón, así como tenemos una idea propia del perdón, también tenemos una idea propia acerca del pecado, que es otra de las cosas que es importante que nosotros, este, tengamos en mente. ¿Cuál es la idea que muchos tenemos acerca del pecado? Y a veces, eso es importante de que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros clasificamos, digamos, los pecados, si son rojos, o verdes, o blancos, o negros, o pequeños, o grandes, si nosotros clasificamos eso, es el pecado, de esa manera, pues vamos a, tal vez, a vivir, o seguir haciendo, este, lo mismo, porque, por nuestra idea que tenemos acerca del pecado, pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué significa, o qué nos dice la Biblia acerca del pecado? Y hay muchas definiciones, y uno podría entrar también en este tema, pero, así, este, algo, más general, y que más, más comúnmente lo menciona la Biblia, el significado del, este, del pecado es errar en blanco, es uno de los significados, salir del camino, aparece, dice, con frecuencia, como verbo, con frecuencia, como verbo, errar, desviarse, andar perdido, o ciego, o vagar, esa es la idea, o eso es lo que la Biblia nos dice en cuanto al pecado, que esto es el pecado, cuando nos, y de hecho, por eso, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando el hombre en sí se aleja de Dios, ¿qué es lo que hace? Se empieza a vagar, se empieza, o se sale del camino, o del propósito que Dios tiene para uno, o uno no cumple, o no cumpliría con el propósito con el cual Dios nos creó, entonces, de ahí, lógicamente, si nosotros nos apartamos de Dios, del propósito que Dios tiene para nosotros, pues vamos a hacer las cosas que nosotros queremos, o que nosotros pensamos, entonces, ya de ahí, pues ya uno, o la gente tal vez empieza a mentir, empieza a engañar, hay traiciones, y todo eso, ¿por qué? Porque nos salimos del camino, nos salimos del propósito principal que Dios tiene para nosotros, por el cual Dios nos creó, entonces, por eso también, otra de las definiciones es de que el pecado es desobediencia, es la desobediencia en sí, a Dios, es una rebeldía contra Dios, ¿por qué? Porque lo hacemos simplemente a un lado, por eso dicen Salmos, dicen eso en su corazón, no hay Dios, ¿por qué? Porque el hombre busca su propio camino, entonces, cuando, esas son algunas definiciones acerca del pecado que nos da la Biblia, lo traduce también como una deuda o una ofensa, este, algunos significados, como decía, acerca del pecado, pero, dice, en otras palabras, el pecado es rechazar o negar a Dios para vivir conforme a nuestra voluntad, y es lo que mencionaba en Salmos, capítulo cincuenta y tres, verso uno, y cuando vamos a la Biblia, en Romanos, también habla mucho, de hecho, Romanos como que se encarga de hablar mucho, y algunas de las citas que tengo aquí, están en Romanos, porque esta es la carta que habla mucho acerca del pecado, y la condición del hombre, y es importante que nosotros tengamos en cuenta, tengamos en mente esto, porque, como decía, si nosotros tenemos una cierta idea del pecado, pues vamos a vivir conforme a esa idea que tenemos, por eso, por eso, es importante, y por eso, al menos, para mí, es importante que, que veamos un poco, lo que, eh, mencionábamos también, la otra vez, en el otro video acerca de la, eh, una, de la introducción a la teología, eh, algunas, eh, según el pecado, según algunas, eh, filosofías o religiones, cuáles, cuál es la idea que tienen ellos, eh, estas filosofías acerca del pecado, por ejemplo, mencionábamos el ateísmo, y el ateísmo, claro, dice, al negar, y todo, y esto que voy a leerlo, saca en el libro de teología, eh, bíblica y sistemática, este, dice, al negar la existencia de Dios, el ateísmo niega también el pecado, puesto que, en sentido estricto, podemos pecar solo contra Dios, si no existe Dios, pues no existe el pecado, el determinismo, eh, esto es algo que se me hizo interesante también, dice, este es el nombre que recibe una doctrina filosófica, en la que se propone que cada hecho o fenómeno que tiene lugar, debe estar obligatoriamente determinado por las, eh, circunstancias y la situación en las que se produjeron, por tanto, ningún acto es realmente libre, sino que realmente ha sido preestablecido, sus conceptos, sus conceptos abarcan desde los pensamientos hasta las acciones humanas, siendo estas, como ya se mencionó, casualmente fijadas por la tradición, e irrompible cadena, causa, consecuencia, y esto, esta parte es interesante, dice, el hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias, no se le debe elogiar por lo bueno que hace, ni censurársele por lo malo. Esa es la idea en general de esta filosofía, eh, dice, considera el pecado como una enfermedad por la cual debe considerarse al pecador como un ser digno de lástima, y no como alguien a quien se debe castigar. Cuando estaba leyendo esto, se le venía a la mente lo que es la psicología, y muchos, eh, están como que en contra de la psicología dentro de la iglesia, y aquí podemos encontrar una base del porqué, y a esto también se abre un tema para que cada uno pueda comentar, pueda dejar sus comentarios, su punto de vista, su opinión, en este video, y podamos discutir, analizar sobre este tema, creo que eso es bueno, eso es sano, y eso nos ayuda a aprender, a conocer un poco más. El hedonismo, dice, procede de una raíz que significa placer, el mayor bien de la vida es disfrutar los placeres y evitar el dolor. Digo que se me hizo interesante estos temas, porque esto es al menos lo que yo, y lo que he escuchado, como que estas ideas es lo que yo he escuchado, para, para, de alguna manera, justificarlo, como lo hace, para, ya sea, para emborracharse, para, este, no sé, para hacer cualquier otra cosa, para justificar en sí el pecado, como que estas, al menos estas ideas son las que yo he escuchado, y por eso es muy interesante, que las tuviéramos en cuenta. Dice la raíz griega, que significa placer, el mayor bien de la vida es disfrutar los placeres y evitar el dolor. Justifican el pecado como debilidad inocente, un tropezón, un capricho, el errar es de humanos. Díganme si alguien no ha escuchado esta frase, si no, si no, tal vez uno mismo lo ha dicho, de que, bueno, es que fue un tropezón, o fue un resbalón, este, pues soy humano, a fin de cuentas. Entonces, o sea, como que estas ideas son las que uno tiene acerca del pecado, pero vemos lo que la Biblia nos dice, que es en sí el pecado. Dice, ceden a las tentaciones, puesto que la represión, por eso, algo que mencionaba también un poco acerca de la psicología, dice de que, y esto tiene que ver con hedonismo, dice, ceden a las tentaciones, puesto que la represión no es saludable. Dice una frase al cuerpo lo que pida, este, si uno tiene que hacer lo que uno quiere, vivir el momento, porque el reprimir todos esos deseos no es saludable. Esas son algunas, este, de las ideas dentro de las filosofías, pero lo que nos interesa, y lo que, el tema principal de este video, pues es el perdón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir el perdón? Decía de que Dios está más dispuesto, de hecho, Él, en toda la Biblia, pues desde cuando está con la primera pareja, cuando la primera pareja peca, desobedece a Dios, es Dios, en toda la Biblia vemos de que es Dios el que está buscando al hombre, de que está buscando al ser humano, ¿no? Uno como hombre, de hecho, en Sábamos dice de que Dios desde los cielos miró a ver si había alguien que buscara a Dios, y no había nadie. Por eso es Dios el que toma siempre la iniciativa dentro de toda la Biblia, o a lo largo de la Biblia, es Dios el que busca ser humano, ¿verdad? Nosotros, nosotros como personas, al contrario, y por eso decía de que cuando, y creo que lo que hace Génesis en cuanto a la primera pareja, eso refleja todo lo que en sí conlleva el pecado y el perdón de Dios. Dice en Isaías, capítulo 1, verso 18, en la nueva traducción viviente, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la esferlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Es Dios el que los trae, bueno, en este contexto, hablando al pueblo de Israel, pero como decía, esto lo vemos en toda la Biblia, a través de la Biblia vemos a Dios que nos llama, a Dios que nos busca, a Dios, ya sea al pueblo de Israel, sea a cualquier persona, a nosotros, es Dios el que da ese paso, aun cuando nosotros somos los que hemos pecado, los que hemos fallado, es Él el que da el primer paso. Y eso es lo grande del amor de Dios, del perdón de Dios, eso muestra el deseo que Dios tiene de perdonarnos, pero lo que hacemos nosotros muchas veces, como pecadores, tal vez por el pecado, y por lo que nosotros hemos hecho, es de que, pues nos alejamos de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lógicamente, para decidir el perdón de Dios, pues tenemos que ser conscientes de nuestro pecado, pero tenemos que tomar conciencia de que somos pecadores, y no somos, y no, este, saber de que tampoco somos los únicos, y eso no quiere decir tampoco que tengamos que sentirnos bien, de que no somos los únicos, no, sino que, o sea, no somos los únicos, y, pero aun así, es Dios el que está deseoso de darnos ese, ese, su perdón. ¿Por qué es importante, este, tener conciencia o ser conciencia de que somos pecadores? Porque lógicamente, bueno, si nosotros no somos conscientes, o si decimos, bueno, es que Dios, ¿de qué me va a perdonar? O sea, yo no he pecado, o sea, yo no he hecho nada malo, nada malo, entonces, ¿de qué Dios me va a perdonar? Entonces, por eso es importante que, primeramente, para recibir el perdón de Dios, pues seamos conscientes de que somos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios, de que necesitamos un salvador, y muchas, este, personas tienen en alto, y uno también tiene en un lugar especial, digamos, a la, a la madre de Jesús, a María, y ella misma dijo, o sea, yo necesito un salvador. Entonces, el apóstol Pablo dijo, este, que Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, ellos, los grandes hombres de la, de la Biblia, ellos reconocieron su necesidad, reconocieron que eran pecadores, que habían pecado, y reconocieron que necesitaban un salvador, que necesitaban el perdón de Dios, pero, para eso, lógicamente, fueron conscientes, cayeron en cuenta, de que, pues, eran pecadores, de que, este, necesitaban que alguien los, los libraba, este, del pecado. Eh, y eso lo podemos ver también, creo que muchos hemos, eh, escuchado, o conocemos la historia del hijo pródigo, de, dentro de toda esta historia, llega un momento, en Lucas, capítulo 15, verso 17 al 18, dice, volviendo en sí, dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, dice, me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y, él llegó un momento donde él, eh, como que algo, se, se le abrieron los ojos, o llegó un momento de que fue consciente y se dio cuenta de su situación, donde él se encontraba, a dónde había llegado, a dónde había caído, todo lo que había hecho, llegó un momento en que tuvo, como que, como que esa luz, o esa revelación de, de su necesidad, y él dijo, me levantaré, tengo que levantarme, necesito ir, y tengo que ir a, a la casa de mi padre, tengo que pedirle perdón por todo lo que yo he hecho. Pero llegó un momento que, para eso, necesitaba, tuvo que ser consciente, tomar conciencia de su pecado, tomar conciencia de lo que había hecho. Como paso número uno, el paso número dos, arrepentirnos, mencionaba al principio acerca del, del perdón, sí, Dios nos perdona, pero, este, no solamente porque le pidamos perdón, o porque seamos conscientes, sino que tenemos que arrepentirnos, o sea, para que, pues, Dios nos puede perdonar, pues hay que arrepentirse. Arrepentirse, dice, es dolerse también, este, de, de lo que hemos hecho. En cuanto a la Biblia, dice, el arrepentimiento, no es un cambio de actitud, o de propósito en la vida, dar, la, dar la vuelta, o dar la media vuelta. Eso es lo que, y de hecho, el mensaje de Jesús era ese, el mensaje de Juan era ese, el arrepentimiento, el convertirse, el cambiar de mentalidad, el cambiar de estilo de vida. Entonces, este, ese es el segundo paso, para poder, este, recibir el perdón de Dios. El tercer paso, aceptar el perdón de Dios, que nos ofrece. En Romanos 5, 8, dice, de que, maldito, muestras amor para con nosotros, y sin que, siendo un pecador en Cristo, y muy por nosotros. Muchas veces, uno, no acepta, aunque es uno consciente de nuestro pecado, aunque uno se arrepienta, muchas veces uno no acepta el perdón, por lo que uno hizo, por la culpabilidad, por esa carga que uno trae, y uno dice, yo no merezco ese perdón, de todo lo que yo he hecho, de tantas cosas que hice, y yo no merezco el perdón de Dios. Entonces, tal vez, fuimos, somos conscientes, nos arrepentimos, pero falta el tercer paso, que es aceptar el perdón de Dios, es reconocer, bueno, si Dios me perdona, si Dios me ofrece el perdón, yo tengo que aceptarlo. Para ir terminando, en el capítulo 3, del libro de Génesis, como mencionaba, ahí si gusta, y por el tiempo, no, no vamos a detener, no vamos a analizar, pero usted puede ver, todo lo que vimos aquí, lo podemos ver, lo podemos encontrar, en esa, en esa parte de Génesis, cuando Dios, se acerca, y empieza, dice, a buscar a daños, empieza a llamar, pero ellos se esconden, ellos sienten vergüenza, son cosas, que traen pecados, primeramente, se rompió, la comunicación, que tenían, con Dios, y es de que, sus ojos, fueron abiertos, fueron conscientes, de su desnudez, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza, cuando entró el pecado, todo esto, fue lo que, entró también en ellos, no aceptaron su culpa, el hombre, echando la culpa, a la mujer, a la mujer, a la serpiente, y nadie aceptó, la culpa, su responsabilidad, y eso, lo puede uno entender, y lo puede uno, analizar, en este, en este pasaje, en el capítulo 3, del libro de Génesis, en Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado, es muerte, y la lágrima de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios nos dice, en la Biblia, cuando llegó, el momento, de mostrarles, mi bondad, fui bondadoso, con ustedes, cuando necesitaron salvación, yo les di libertad, escuchen, ese momento oportuno, ha llegado, hoy es el día, que Dios, puede salvarlos, eso está, en segunda carta, a los Corintios, en capítulo 6, verso 2, la paga del pecado, dice la muerte, en Romanos 6, 23, cuando hablamos, de muerte, y esta es otra idea, que tal vez uno tenga, o uno ha escuchado, de que, cuando habla aquí, de la muerte, no se refiere, a la muerte física, de hecho, cuando la Biblia, habla de la muerte, habla de una separación, de Dios, quiere decir, que, cuando nosotros, y nosotros, no aceptamos, el perdón de Dios, no nos acercamos a él, vamos a vivir, cuando nosotros, muramos físicamente, cuando Jesús, venga, pues, nuestro destino, va a ser separado, de Dios, y dice, algunos dicen, de que, no hay nada más, duro, más difícil, no hay nada más tormentoso, que estar lejos, separados de Dios, más allá, claro, que del sufrimiento, que tal vez, que uno padezca, pero, el estar lejos de Dios, el saber, de que uno ya no tiene esperanza, de que, tal vez, en algún momento, uno escuchó, un mensaje, un llamado, una palabra, o escuchó, acerca del perdón, del amor de Dios, cuando uno, cuando uno muera, cuando uno, parta de este mundo, sin el perdón de Dios, lo más difícil, va a ser estar recordando, ese momento, recordando ese instante, por eso dice, el apóstol Pablo, en Corintios, hoy es el día de salvación, no importa, que es, cuál es, cuál haya sido, qué es lo que hayamos hecho, o qué tan grande, sea nuestra culpa, o aquello, que nos acusa, o el que nos acusa, dice la Biblia también, de que, más grande, si nuestra conciencia, nos acusa, más grande es Dios, que nuestra conciencia, entonces, con todo, con esta pequeña enseñanza, este, espero que les haya ayudado, espero que nos, nos acerquemos, a Dios, que busquemos de Dios, y tengamos en cuenta, de que él está dispuesto, si nosotros, por ejemplo, lo vemos también allá, con, bueno, siguiendo con la historia, de Lucas, acerca del hijo pródigo, dice de que, era el padre, aún que, fue el hijo, el que lo dejó, el que pidió su herencia, el que después se fue, y malgastó, hizo todo lo que quiso, con esa herencia, era el padre, de que todos los días, estaba a la puerta, esperando, viendo, a ver si, en algún momento, aquel hijo, este, regresaba, o cuando, esperando, deseando un momento, en que su hijo, este, regresara, con él, regresara a casa, entonces, y eso, ahí es donde podemos ver, el amor de Dios, lo mismo hace Dios, todos los días, todos los días, Dios está esperando, cuando, dice la Biblia, de que, cuando el hijo llega, el padre, no le dice nada, no lo, no lo critica, no lo juzga, no lo regaña, lo único, que hace el padre, es, abrazarlo, dice de que, se cuelga, en sus hombros, y lo abraza, lo besa, manda, a que traigan ropa, le traigan anillos, hagan una fiesta, y dice la Biblia, de que también, hay fiesta en los cielos, cada vez, que un pecador, se arrepiente, Dios está esperando, así como que el padre, está esperando, a que nosotros, nos acerquemos a él, a que nosotros, nos, nos, dice la Biblia, de que busquemos, a Dios, mientras, en tanto, que pueda, ser, llanado, en tanto, que pueda ser, hallado, que le llamemos, en tanto, que pueda ser, hallado, hoy es el momento, hoy es el día, este es el tiempo, que Dios, tal vez, ha guardado, ha preparado, para que nosotros, nos acerquemos, a él, espero, que este mensaje, le haya llegado, a su corazón, que Dios, le haya hablado, lógicamente, no, no sé, quiénes vayan a ver, o cuántos, vayan a ver, la situación, que cada uno, se encuentra, al momento, de ver este video, pero espero, que Dios, a través, de estos pasajes, de lo que la Biblia, nos dice, haya hablado, a su corazón, haya tocado, su vida, y que se acerque, que se acerque, a Dios, ya sea, por primera vez, si nunca ha ido, a una iglesia, o sea, se ha alejado, o si siente, que ha pecado, y que, no tiene perdón de Dios, pues que, este mensaje, le haya, eh, ayudado, esta pequeña enseñanza, le haya ayudado, le ayude, para que usted se acerque, a Dios, muchas gracias, por escucharnos, por estar con nosotros, y nos vemos, en el próximo, si Dios lo permite. Gracias. Gracias.